Antofagasta es la ciudad más importante del norte grande de Chile. La comuna es la capital regional, tiene casi 400 mil habitantes y una de las mayores poblaciones migrantes del país. Para muchos, no es sólo la perla del norte, sino también la capital mundial de la minería del cobre. Pero hoy, en la víspera de una nueva elección municipal, las miradas están puestas en su alcalde y candidato a la reelección. Hola, ¿qué tal amigos? Camino ya a descansar. No lo pienso más, no le doy más vueltas. Me voy a repostular al alcalde. La verdad, en estos metros que he caminado de la munita acá, mucha gente me ha preguntado si me voy a lanzar o no, que tengo que hacerlo. Todos los días me pasa eso. El cariño de la gente también es mucho. Así que, por lo tanto, he decidido repostularme al alcalde. Tras salir del colegio, Jonathan Velásquez trabajó como locutor comercial y comentarista matinal en un conocido canal antofagastino. Pero años más tarde, sería conocido en la región por ser el conductor de un programa de la televisión por cable en el que hacía gala de un humor sarcástico. Es en ese momento cuando decide incursionar en la política. Hoy en la mañana inscribí oficialmente mi candidatura al alcalde. Jonathan Velásquez. Vino el tiempo que se recuperó la democracia, cuando ganó el no, yo ahí pensé de que esta vida iba a cambiar, de que el país iba a cambiar y en realidad no hubo mucho cambio. Y de ahí seguí trabajando en televisión, después me hice muy popular con el programa Plan 9 y ahí empecé a hacer campañas solidarias y a la vez me empecé a dar cuenta de que la comunicación, y sobre todo estaban empezando recién las redes sociales, tenían un gran poder de convocatoria para poder hacer grandes cosas. En 2013 Velásquez se presenta como candidato a diputado en un cupo del partido progresista. No logró ser electo, pero su campaña aún es recordada en Antofagasta. Soy un candidato 100% independiente, antofagastino y animalista. Los otros candidatos me tienen mucho miedo y en estas elecciones seguro que voy a ganar. Seguro que voy a ganar. Yo, Rafael Velásquez, el tirado ha disputado por el Distrito 4. En 2016 se presenta en la elección municipal de aquel año como candidato a concejal en un cupo de Evopli y logra ser electo para ocupar una de las 10 plazas del Consejo Comunal Antofagastino. En 2021, tras el escándalo que termina con la alcaldesa Rojo huyendo del país, Jonathan Velásquez es elegido alcalde de la Perla del Norte. ¡Deseo un micrófono mágico que cambie mi voz totalmente! Jonathan Velásquez Ramírez, la perla está volviendo a brillar. El alcalde Velásquez es bastante activo en redes sociales. Todo un influencer. Comunica diariamente lo que hace en el municipio y en su vida privada a través de videos a veces bastante particulares. Atención niños y papás, porque ya tenemos listos los juguetes para esta Navidad. Así que pude ver a través del comportamiento cómo es que yo me acabara de... Entonces, si usted quiere, le puede poner su oreja acá. Entonces... Oh, no, yo lo usaría con orejas. Mire, puede elegir entre estas dos Barbies. Oh, sí, le gustan los autos. Mire, está espectacular. Hot Wheels. Y si mañana soy un recuerdo. Espero ser de esos que te hagan sonreír. Tú no tienes flor, mamá. Tú no tienes flor. A ver. Un, 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 un. Capítulo aparte merece la mascota del alcalde. Acaban de dejar esta gatita en mi antejardín. Si alguien quiere a esta gatita que me envíe un mensaje, yo me la dejaría porque la tengo hace un minuto, la subí al auto y me está robando el corazón. Queda claro que el alcalde es político y no veterinario porque el animalito que encontró no era una gata sino un gato al que finalmente adoptó y bautizó como Mickey. Se lo llevó a vivir al municipio y la oficina alcaldicia es su hogar. El pequeño gatito se transformó rápidamente en todo un personaje. Quiero vivir amarrado a tu cuerpo, déjame estar enganchado a tu amor. Mi loco amor del verano sigue aquí, mi loco amor del verano no, no puede olvidar de mis besos, las promesas, sigo allí. Hoy Mickey es el emblema de la campaña del alcalde Velázquez y parte fundamental de su discurso animalista. Venga. Mickey. Víjense al... Tiene su propio Mickey móvil. Así que si quieren autodesivo, ahí está, mucha campaña pobre pero honrada, ¿eh? Llaverito destapador Autodesivo para el auto Hola, un chocomiqui Un chocomiqui señorita Un chocomiqui amigo Gracias, gracias Señorita, un chocomiqui El gato también ha sido tema de discusión en los consejos municipales Algunos ediles aseguran que el gato está siendo utilizado por el alcalde con fines electorales Denuncian que el animal no lleva una vida sana encerrado en una oficina municipal Y dale con inventar cosas, concejala Yo no vivo en Enjoy, el gato no está mal ¿Sabe a qué hora llegué yo? No, no, concejala Concejala, es que yo llegué 10 para las 10 Yo llegué 10 para las 10 y me puse a conversar con los adultos mayores Es que ya estoy aburrido, concejala De que el gato es triste, de que yo vivo en Enjoy De que no, concejala, eso va dentro de su imaginación Si yo le contara las cosas que me cuentan o que me dicen de usted, concejala Tampoco las voy a decir públicas No, porque yo no voy a andar rayando la papa, concejala Y diciendo, pucha, ¿sabe qué? No, concejala, no No, 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 porque yo no soy así, concejala Pero me puede dejar terminar porque como me interesa usted No, porque es que el mito que yo vivo en Enjoy, concejala El que el gato es infeliz Gracias por faltar el respeto y no dejarme terminar Pregúntele a Miguel, pregúntele a... Porque no sé si a los vecinos le interesa el gato O donde pasamos el fin de semana, concejala y el alcalde Sí, pero es que ya, igual, yo soy el que da la moción de orden, concejala Son caguinos, concejala Bueno, llame su equipo y aclaramos el tiro de las cosas acá, alcalde A mí me gustan las cosas transparentes Lamentablemente, si le digo que usted me está faltando el respeto, alcalde Porque no me deja hablar No, concejala Eso es una falta de respeto, no dejar hablar Es que ya es una cosa... Es que ya es una falta de respeto, no dejar hablar en el hemiciclo En donde nosotros tenemos voz y voz Porque el gato vive solo, porque el gato debería llevárselo a la casa Corte la concejala si el gato es feliz Y déjeme vivir con el gato tranquilo en la oficina Alcalde, a mí, yo... Jonathan Velázquez Ramírez, un hombre de 49 años Locutor, tiene la voz de locutor Sin esperar la aprobación del acta respectiva Así será, muchas gracias Que tenga una linda tarde Y será hasta la próxima Y es dueño de una personalidad bastante particular el alcalde Es un hombre que no se contiene al hablar Es súper importante los informes psicológicos para las personas que estamos en cargo Que vamos a postular a cargo, ¿cierto? Y en todas las líneas, desde la más pequeña hasta la más amplia He visto, la verdad, que con mucho respeto Mucha gente inepta en cargo muy serio Y el otro día lo posteé en mi Instagram públicamente ¿Como quién, concejal? Como mucha gente que... Pero diga nombre Usted, por ejemplo, yo encuentro que le faltan muchas capacidades para el cargo que tiene, alcalde Bueno, pero a mí la gente me eligió Correcto Yo también, por ejemplo, han habido loca en los puestos No tengo duda de eso Juana Primera, Juana La Loca Sí, disculpen Eh, concejales, me tengo que retirar Eh... Global, global Sí, es que lo que pasa es que yo tengo a las 3 de la tarde Administradoras, ustedes se pueden sentar acá A las 3 de la tarde Sí, pero es que yo tengo 6 personas que me están esperando para entrevistar ¿Ustedes modificaron la tabla? Yo creo que merecen... Ustedes modificaron la tabla en dos oportunidades Exponiendo un punto más... Sí, concejales, que la verdad es que se extienden mucho Yo tengo un compromiso a las 3 de la tarde Hay 6 personas esperándome afuera de mi oficina Yo no he almorzado Quizás voy a almorzar como a las 8 de la noche Oiga, da lo mismo su almuerzo Ubíquese, da lo mismo el almuerzo Pero si usted se ha comido dos bandejas ya, pues concejales Estamos aquí con autoridad Si usted se ha comido dos bandejas ya, pues concejales Olvídese del almuerzo Obvio que no tiene hambre Alcalde, pero no se vaya, tengo unos puntos con usted Alcalde, por favor, le estoy solicitando con mucho respeto Si me puede escuchar Alcalde, le estoy solicitando Si se puede quedar por sus 5 millones 900 ¿Qué es lo que le duele? Alcalde, cric, cric Pero no son sus polémicos videos No es su gato, ni su incontinencia retórica Lo que hoy tiene al alcalde Velázquez Con un proceso abierto para ser destituido Ni tampoco todo ello es la base de las 5 investigaciones Que tiene abiertas en el Ministerio Público Vamos por parte ¿De qué se le acusa este alcalde? Hay variados temas Pero los principales que están plasmados en informes de Contraloría El primero de ellos tiene que ver con un millonario trato directo Que hizo con una empresa de aseo Precisamente para el aseo de Antofagasta Y para el retiro de la basura de la ciudad Y además, en estos contratos Tanto en el de recolección de basura Como en el de limpieza de las calles No hubo una debida fiscalización Estos cochinos no aprenden nunca La basura En el basurero Entre enero del 2021 y julio del 2023 La Municipalidad de Antofagasta Pagó 25 mil millones de pesos Por contratos adjudicados por trato directo Esto es, sin pasar por una licitación Como exige la ley Situación que fue denunciada por la Contraloría Y la propia funcionaria de control interno del municipio Quizás el contrato más polémico Donde se detectó la mayor cantidad de irregularidades Tiene que ver con la recolección Y el transporte de la basura Y el aseo de las calles Suscrito con la empresa de Marco Que hace más de una década Cumple esta labor en Antofagasta El contrato para el retiro de la basura Vencía en 2022 Y se acusa al alcalde De no haber llamado a licitación Y esperar hasta último momento Para generar una situación de crisis sanitaria Y así obligar al consejo A aprobar un trato directo Para renovar por 11 meses La concesión que bordeaba Los 6 mil millones de pesos El alcalde Su aparato municipal De gestión en este tema Fue un total y absoluto fracaso Porque colocó al consejo municipal Entre la espada y la vareja Con una matralleta en el pecho Si no aprueban el trato directo El lunes termina la recolección de basura En la ciudad Y entramos a una emergencia sanitaria Pero si uno analiza Y ve la duración de los contratos Se va a dar cuenta De que el municipio sabía Con 8, con 10 O con un año de anticipación Que el contrato iba a terminar Y así el trato directo Saltándose la posibilidad De hacer una licitación pública Buscando mejores precios Al servicio que se está llevando a cabo Pero el trato directo No es el único problema La Contraloría acusa al alcalde De no haber firmado Un contrato con la empresa de Marco Sino hasta 6 meses después De entrado en vigor El trato directo Entonces usted me dirá Bueno y que es de relevancia Tiene eso Claro que es relevante Y si de Marco no cumplía La fase del contrato ¿Quién fiscalizaba? Y si en vez de utilizar 200 contenedores Utilizaba solamente 100 Y si en vez de utilizar 40 camiones Utilizaba solamente 20 Esas faltas al contrato Implican multas Que no se cobraron Porque no había contrato O sea De Marco estaba ejecutando La gestión del retiro De los residuos domiciliarios Es la ilegalidad Más absoluta Respecto al contrato Para el aseo y barrido De las calles El alcalde Velásquez Suscribió cuatro tratos directos Con la empresa de Marco Por un monto cercano A los 6 mil millones de pesos Situación cuestionada Por la Contraloría Al detectar Que no hubo una justificación Para aquello La falta de supervisión De los contratos Generó multas Por 500 millones de pesos Los que no habrían sido Pagados por la empresa Ni cobrados por el municipio ¿Quién me garantiza a mí Que aquí no hubo dinero Por debajo de la mesa? Yo tengo derecho A pensar eso Independiente Que no tenga ningún fundamento Pero la poca claridad La poca transparencia Permite y abre su espacio Para pensar que acá Hay un espacio de corrupción Hace un año El alcalde Velásquez Accedió a una breve entrevista Con nuestro equipo De investigación Y descartó Cualquier tipo de delito O acto de corrupción En los contratos Para el aseo de calles Y la recolección de basura Culpó a sus detractores De querer enlodar su gestión Yo no elijo una empresa A dedo O no O no me junto Con un par de empresas O mi equipo No se junta con un par de empresas O con una empresa en específico Para que se gane En este trato directo Son pocas las empresas Que se presentan A estos procesos de licitación Porque no hay una empresa Que va a llegar Y va a comprar 40 camiones Por si acaso Gana este proceso de licitación ¿Por qué no se han hecho Las licitaciones? Si se han hecho licitaciones Se han presentado licitaciones ¿Por qué se han caído Las licitaciones? Por lo mismo que le dije recién Porque no hay empresas Que tengan el stock necesario Por ejemplo De vehículos No hay Y además Yo he presentado incluso Tres veces a consejo municipal Estas empresas Y los concejales Son los que no aprueban Aquí no hay No se perjudican Las arcas municipales En ningún sentido En ningún aspecto Y además Todo muy transparente Aquí yo me debo A la gente Y aquí Como le dije Hay siempre gente Que va a tratar De perjudicar mi gestión Porque soy independiente La gente sabe Que uno cuando es independiente Tiene piedras en el camino Tiene gente Que va a querer derrumbarlo Y aquí Al estar al centro Tiene a los dos sectores encima La empresa de Marco A través de un comunicado Aseguró que siempre Ha preferido participar De licitaciones En lugar de tratos directos Pues las licitaciones Son contratos A largo plazo Que posibilitan La inversión En renovación de equipos Lo que permite entregar Un mejor servicio Señalan Explican además Que hubo demora En la firma del contrato Pero ellos decidieron Darle continuidad Para no dejar a la ciudad Sin el retiro de basura Respecto del pago De multas de Marco Señala que estas Deben ser revisadas Y eventualmente apeladas Proceso que requiere tiempo Agregan que actualmente La empresa está al día Con el pago de multas Señaladas En el informe De contraloría Una gran fiesta Que hemos preparado Que durará tres días Para celebrar Como Dios manda Así es Y este evento Es organizado Por la ilustre Municipalidad De Antofagasta Y su corporación cultural Que sin ellos Nada de esto Hubiese sido posible Por supuesto A fines del 2022 Ya se estaba preparando La fiesta de verano De Antofagasta Un tradicional festival Que hizo el alcalde Traspasa los fondos Que tenía destinado Para hacer el festival A la corporación cultural Para que sea ella La organizadora De este evento veraniego Corporaciones que son Además difíciles De fiscalizar Claro Son corporaciones privadas Y por tanto Incluso lo ha dicho La Contraloría En este caso Ellos no se pueden referir Respecto al trato Entre privados O sea De la corporación Y la empresa Contratada para el evento Lo que sí se pueden referir Es a cosas Referentes a lo público Referentes al municipio En particular De Antofagasta Y que es lo que dice La Contraloría Recientemente Con un informe publicado A fines de septiembre Y es que el alcalde Habría intervenido Directamente Para la contratación De esta empresa Queremos iluminar Este estadio Y que todo el país Que todo el planeta Vea La gente convocada Para celebrar Un aniversario más De la ciudad más Importante de Chile Una de las ciudades Que nos permiten Avanzar Construir sueños Fueron 600 millones De pesos Los que el alcalde Velázquez Transfirió En febrero del 2023 A la Corporación Cultural De Antofagasta Para realizar El Festival de Verano Un evento gratuito Que duró tres jornadas Y que se realizó En el Estadio Calvo Y Bascuñán Sin embargo La transferencia Del dinero Iba sujeta A una petición especial El jefe De recursos humanos De la corporación Declaró Ante la Contraloría Que en una reunión El alcalde Le pidió Que debía Contratar A la productora Efe Yeme Limitada Para que organizara El evento Y se encargara De todo Pero la productora En cuestión Habría cometido Varias faltas Sobre todo En la primera jornada Del festival Problemas En el acceso Del público Lo que provocó Atochamientos Faltas de seguridad Bajo número De guardias Y escasez de baños Lo que ocasionó Graves problemas A los asistentes Al día siguiente Estas falencias Fueron reprochadas Al alcalde Durante un consejo La respuesta Del heril Raya en lo insólito Hay cosas que subsanar Hoy día tuvimos Una reunión A primera hora Porque estamos Todos de primera hora Acá Y se van a subsanar Por ejemplo El tema de los guardias La carpa Para la gente De prensa Y muchas cosas Que hay que solucionar No hay que tapar El sol con un dedo Aquí ayer hubieron Problemas De eficiencias graves En la organización Del evento Yo sí Es responsabilidad De esta municipalidad Y la corporación cultural Porque hay temas básicos Que tenían que ver Y la cantidad De personas La cantidad Fue mal estimada Ayer había mucho más De 8 mil personas Tenía 80 guardias Para 30 mil personas Sí Concejala Pero yo no veo Seis baños Para toda esa cantidad De gente Son cosas Sí Yo Pucha por ejemplo A mí cuando era niño Mi mamá Me decía que cuando uno Salía de la casa Para que le fuera bien Para tener buena suerte Tenía que ir al baño antes Y claro Después con el baño Me di cuenta que no era así Que era Para uno tener que ir al baño Antes de salir Y no ir al baño Es decir un festival De 7 horas O sea Si llevo a mi hijo Al baño 7 horas antes No me resulta Es que yo no Yo incluso Bueno También me enseñaban Que uno incluso Cuando va de visita A una casa No pide el baño Porque esa es mala educación Pero un recinto público No ponga Ejemplo absurdo Claro Encima contraindicación médica Alcalde Bueno Pero a mí me enseñaron Sí Pero a mí me enseñaron Así que cuando uno va de visita A una casa Bueno Vamos a ver si Así le enseñaron A la Seremia de Salud Que fue Y se fueron bastante molestos Porque nos van a molestar Probablemente Sí Concejal Y ahí hay responsabilidad Sí lo sé Y yo agradezco el trabajo de ellos Pero yo les estoy contando Desde mi experiencia Yo no utilicé ningún baño Ni caseta Ni VIP Ni nada Yo me aguanté Llegar acá en la municipalidad A las 4 de la mañana Espero que no tenga problema La vejiga y la próstata Alcalde Pero eso no es una recomendación saludable No porque la verdad No estuve todo el rato Comiendo y tomando líquido Estuve trabajando Por estos incumplimientos contractuales La Corporación Cultural Multó a la productora En poco más de 500 millones de pesos Pero sin entregar mayores antecedentes Esa multa Luego fue rebajada A 100 millones de pesos Los que se acordó Se descontarían de futuros eventos Una situación que va En contra del debido resguardo De los dineros municipales Además el consejo Objetó la rendición de la corporación Por no existir en ella Un detalle específico Del ítem de cada pago realizado Por lo que la Contraloría Ordenó a la corporación Restituir al municipio Los 600 millones de pesos Hecho que hasta el cierre De este programa No había ocurrido Todas estas irregularidades Junto a otra decena De cuestionamientos Son la base De un requerimiento De destitución Ante el Tribunal Electoral Por notable abandono De deberes Y faltas a la probidad En contra del alcalde Jonathan Velásquez Nosotros entendemos Que acá no se ha cumplido Con la normativa Que se ha aducido Que varios contratos Los de recolección De residuos De los contratos De limpieza Del barrio de calles Y muchos más Que están mencionados En la demanda Fueron contratados De esa manera Aduciendo urgencias Pero en realidad Siendo verdaderas Negligencias Entonces la ley Señala que cuando La autoridad Contrata Sin cumplir Con la normativa De la ley De compras públicas En general Y pasa No respeta La obligación De pasar por propuesta Pública Y va directamente Un rato directo Entonces eso es también Entre otras cosas Una falta de la prioridad Jonathan Velásquez Es una especie De alcalde influencer A través de su nutrida Comunidad digital Él va día a día Reporteando Respecto de sus propios Hechos En su cargo De alcalde Pero también Le ha jugado caro Porque en sus intercambios E incluso tuvo Una situación particular Con una profesora El juzgado de garantía De Antofagasta Condenó al alcalde De dicha comuna Por el delito De injurias graves Hacia una profesora La acción judicial Fue presentada Por la docente Iris Núñez Después de que El alcalde Le hiciera una funa Por las redes sociales Tratándola de enferma mental Mafiosa Persona miserable Y basura La incontinencia verbal Del alcalde Velásquez A veces invade También su mundo digital Y eso le ha traído Problemas legales Hace algún tiempo Durante una movilización De los profesores municipales Que acusaban De eficiencias De infraestructura Falta de personal Y malos tratos Por parte de los directivos De la corporación educacional Una docente comentó Una publicación De la edil Haciéndole ver Que él siempre Hacía referencia A que su madre Fue una profesora Y que hoy Él le daba La espalda Al gremio El alcalde Fuera de sí Respondió Con un agresivo Video En el que prácticamente Llamó Afunar a la profesora Publicó Mi foto Publicó La foto De Manuel Mi esposo Publicó Donde trabajábamos Él fue como Que me puso Así Me desnudó Y me puso En un estadio Para que todo el mundo Me apiedra Pero él es mi empleador Él es mi jefe Podría haberme llamado Dice mi iris No me gustó Mira Me sentí mal Puede ser Pero él El nivel de agresión Que él hizo En este video Fue demasiado Mi imagen Se Se quebró Él la destruyó La tiró al suelo Porque no es cualquier persona Que te dice algo malo Es el alcalde Iris se querelló En contra del alcalde Por injurias Con publicidad Incluso la justicia Llegó a despachar Una orden de detención En contra de Jonathan Velásquez Quien fue obligado A bajar el video Y luego de un acuerdo Reparatorio Debió pedir disculpas Públicas Estimados amigos Gente de la ciudad De Antofagasta El siguiente video Es para contextualizar Que el día Nueve de mayo Del año dos mil veintidós La señora Iris Núñez Beltrán Hizo un comentario De mi madre Que hirió mis sentimientos Y como hijo No actué De la mejor manera Pero en el momento Lo sentí justificado Por el cariño Que siento Como hijo Y sin pensarlo bien Defendí La honra De mi madre No de la mejor manera Dicho esto Yo Jonathan Velásquez Alcalde de la ciudad De Antofagasta Pido disculpas públicas A la señora Iris Núñez Beltrán Y a toda su familia Por las consecuencias Causadas por mi actuar Pero los problemas Con los profesores Continuaron Otra docente Katherine Yoma Denunció acoso laboral Y amenazas graves Por parte de un apoderado Pero la corporación Y el alcalde Habrían decidido Restar mérito A la denuncia Y apoyar al apoderado Poco tiempo después La profesora Se suicidaría Por esos días El alcalde Organizaba un show Para despedir el verano El evento Para que tenga más información Agradezco A la super voz Ahí está Él Despedimos el verano En una gran jornada familiar Garras de amor Garras de amor Este viernes A las 19 horas En la explanada Del estadio regional Estoy aquí sobre el escenario Donde ya hizo la prueba De sonido Garras de amor Así que están todos Cordialmente invitados Para dentro de una hora más Ya ser parte De este espectacular Chao verano Pero Garras de amor No pudo subir al escenario Muchas gracias a todos Por estar acá Y habernos apoyado Para que este payaso No celebrara hoy día Por mi hermana Muchas gracias Y nos vamos a comunicar Que por razones de seguridad Gracias, gracias, me han suspendido. Era el historio primero que se celebre cuando Antofagasta estábamos de luto. Vamos nosotros como trabajadores a este show, donde lo que nosotros exigíamos era justicia, justicia hacia la trabajadora fallecida y que renunciara a las cabezas de corporación. Desde el primer momento, el primer incidente que tuvieron con el alcalde hasta ahora, ¿ha habido algún cambio por parte de él? Ninguno. Y sigue manteniéndose en su misma postura, ni él, ni la corporación de su gente de confianza. Cuando tú dices ninguno, ¿qué significa eso? ¿Que continúan, por ejemplo, las agresiones verbales o qué ocurre ahí? Continúa el menoscabo laboral en general, continúan, por ejemplo, los acosos en los establecimientos, siguen los malos tratos. La última acción legal en contra del alcalde Velázquez este hace un par de meses y está en plena investigación. Una funcionaria municipal denunció por acoso laboral y sexual a Levil invocando la ley Carín, lo que provocó revuelo mediático en Antofagasta. Por acoso sexual y laboral y bajo la ley Carín, una funcionaria municipal de Antofagasta interpuso una demanda en contra del alcalde Jonathan Velázquez. Y si bien la investigación es reservada de acuerdo a primeras informaciones, la demanda incluye relatos y pruebas como fotos, mensajes de texto, ha hecho invitaciones a conciertos y viajes a la capital en momentos en que la funcionaria no se encontraba en jornada laboral. ¿El alcalde se refirió a alguno de estos temas? En el pasado hablamos con él sobre algunas irregularidades, pero creo que los antecedentes que se han ido sumando ameritan una nueva visita a Antofagasta. Es necesario que él pueda dar explicaciones respecto, sobre todo también, a estas irregularidades que se detectan en los dos informes contundentes de Contraloría, porque cuando hicimos la entrevista anterior todavía no estaban publicados. Es muy necesario entonces ir a Antofagasta. Vamos a ver cómo nos trata don Jonathan Velázquez. Lo llamo porque quería saber si lo podíamos entrevistar. Si no tengo ningún problema es que no podamos contar. Además de las graves denuncias en los contratos en la recolección de basura y limpieza de calles, la Contraloría asumió recientemente un nuevo informe con irregularidades que hizo llegar a la Fiscalía. ¿Qué tiene que decir hoy el polémico Jonathan Velázquez? Lo vemos a continuación. Estamos acá en Antofagasta, tenemos la portada de fondo y vamos a ver si podemos conversar con el alcalde de La Perla del Norte, Jonathan Velázquez. La Perla vuelve a brillar y se expande, Jonathan Velázquez, de nuevo alcalde. Ciudad iluminada, más seguridad, hay muchos que solo hablan. Un alcalde cercano, menos finales de fan, más tu mismo hermano. Un alcalde independiente, transparente, animalista que está con su gente. Mientras Jonathan Velázquez se encuentra en plena campaña para ser reelecto como alcalde de Antofagasta por un segundo periodo, nosotros analizamos los antecedentes de los informes de Contraloría en los que se detallan graves irregularidades que podrían constituir delitos. Además, tenemos a la vista la querella por abuso sexual presentada en contra del edil. Son hechos de extrema gravedad que ameritan explicaciones de alguien que desea seguir al mando de una de las comunas más importantes del país. Señores pasajeros, los voy a regalar unos chocoladitos. Mi intención no molestará aquí, unos chocoladitos. ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Más o menos! Ha sido difícil obtener una respuesta del equipo de prensa del alcalde para confirmar una entrevista. Por eso decidimos llamar directamente al edil. ¿Aló? 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 Hola, hablo con Jonathan Velázquez. Sí. Hola, habla con Natalia Kenner. Soy periodista de Mega. Soy parte del programa Hasta Cuándo. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, muchas gracias. Mire, lo llamo porque quería saber si lo podíamos entrevistar. Sí, mira, en estos momentos estoy en el tema de campaña. ¿Sí? Si querés lo puedes mandar un WhatsApp y coordinamos mis problemas. Es más fácil porque muchas veces estoy instalando un cartel en este rato. Ya, pero podemos ir para allá. Nosotros estamos acá en Antofagasta, Jonathan. Entonces queríamos saber si podíamos entrevistarlo hoy. Ya. Ah, y yo ando en terreno. Igual ando como ocupadito en ese aspecto. Pero... Son cinco minutos. Lo que pasa es que queremos abordar... Estamos llevando ahí un capítulo sobre el tema de la basura, qué pasó ahí con el Festival de Antofagasta. Entonces sería súper importante que usted hablara en este proceso también en el que busca la reelección. Claro. Sí, ni un problema. Déjame coordinarlo y lo vemos. Ni un problema. Ya, pero nos puede dar la dirección de dónde está usted ahora para ir. Estoy en el sector norte en este rato. ¿Ya? ¿En dónde? Pero si quieres yo te contacto y lo podemos ver en un ratito más. Si no tengo ningún problema en que no podamos contar. Depende del... Es que igual tengo como hora para poder instalar cartel y esas cositas. Entonces, yo soy independiente. Entonces tengo que rebuscarme la yo solo. Ya, ok. Le voy a escribir ahora un WhatsApp para ver y coordinar la entrevista que sería para hoy. Entonces. ¿Ya, su nombre? Natalia. Natalia Kennard. Ya, ok. Que esté bien. Chao, chao. Listo. Gracias. Chao. El tono evasivo del alcalde levanta nuestras sospechas por lo que prácticamente a ciegas decidimos emprender su búsqueda por el sector norte de la ciudad. De pronto nos encontramos con propaganda que coincide con la que hace unos minutos estaba colocando Jonathan Velásquez mientras transmitía en vivo por sus redes sociales. Estamos buscando a la gente del alcalde. Porque estaban poniendo ahora en el sector norte me dijeron, entonces andábamos buscándolo. Yo creo que se fue, porque hace rato yo le dije. Hola señora. Hola. Esta, ¿hace cuánto se la pusieron? Una hora, más o menos. Ya, como una hora me dice usted. No es que andamos buscando al alcalde. Al alcalde. Sí. Se fueron ya. Ya, gracias. Intuimos que el alcalde está evitando un encuentro con nosotros, pero seguimos en su búsqueda por el sector norte y nos encontramos con un grupo de trabajadores. ¿No han visto el alcalde por acá en el recorrido que han hecho, no? No. Pues andaba pegando palometas, pero no los podemos encorchar. Alguien nos indica que lo vieron en la feria del sector repartiendo chocomiquis y volantes. Mucha campaña pobre pero honrada, ¿eh? Llaverito destapador. Autodesivo para el auto. Y chocomiquis. ¿No han visto al alcalde repartiendo volantes por acá o no? Metagramando. Ya habían dicho que iban a ir a repartir volantes para acá. No he visto este alcalde. Gracias. Ayer vino. Ayer vino. Ayer vino. Sí puso el carril allá. Ah, ya, perfecto. En la macienda allá. Perfecto, gracias. Llevamos tres horas esperando una respuesta por parte de Jonathan Velázquez. Incluso recorrimos parte de la zona norte de Antofagasta para encontrarlo. No tuvimos éxito, pero ahora vamos a volver a llamarlo para ver si es que podemos concretar esta entrevista con él. Ya lo vieron ustedes, imposible ahí tener una respuesta. Hola, buenas tardes, estoy reglando Chocomiqui. Era una chispa en tu alma. Elena, nací para ser feliz, no para complacer a nadie. Y espían, y espían para transmitir en vivo y en directo. Toda esa alocuacidad e istriudismo que el alcalde Velázquez muestra en sus videos que sube a las redes de internet parece haber desaparecido cuando solicitamos hablar de temas complicados que entendemos deberían ser aclarados por una autoridad que pretende la reelección. Los graves cuestionamientos en su contra quedarán sin explicación, aunque a veces el silencio es la respuesta más contundente, algo que al parecer no es nuevo para algunos antofagastinos. El día de hoy la rompimos con los Chocomiqui. Este es el último capítulo antes de las elecciones del próximo 26 y 27 de octubre, pero el programa hasta cuándo volverá al aire luego de esta jornada cívica. Recuerden, ahora son ustedes los electores quienes con su voto resolverán quién será su alcalde por los próximos años. El próximo fin de semana acompaña el minuto a minuto de esta jornada junto al gran equipo de mega elecciones. Es todo por hoy. Los invitamos a seguirnos y comentar en redes. Nos vemos pronto en un nuevo capítulo de ¿Hasta cuándo? Nos robaron mil millones de pesos. Los dineros entonces están en la comuna. Es una mala señal que tú evadas la acción de la justicia. No he cometido ningún delito. ¿Descarto ustedes esas acusaciones? Las descarto. Tienes una tremenda para Fernández. Quiero caminar tranquila. Esos mil millones no han ido a parar a cuentas que estén relacionadas con usted directamente. Como alcalde no podía hacer uso de un bien fiscal. No te puedo decir dónde estoy. Clandestino estoy. ¿Hay corrupción al interior del municipio de Puerto Monta, alcalde? Yo sé lo que no. Alcalde. ¿En la superintendencia sale mi nombre? Tengo mis manos limpias. Usted es el responsable.